Música Esa costa de Corey Melillo, un gran jugada del Nigeria, estaba regenerando morales le queda para Melillo viena el centro Esa pelota le tiró 26 minutos después allí le pega para Martinez El recibo el desempeño desdefeldorvales Le queda a McNamara Miran dos pelotas para Mar Martinez viena centro El cabezazo ¡Legra lo pudo...! Toma Carrera, ólele pegoooooooool Toma Carrera, óleo al espe girl Ang Gargiriano, ésta es San Navarro, GP Toma Carrera, San Navarro, GP lifó Paris Guади El revo했는데 Se controlan los cientos en otro Ahí están las apagas, quiero dar esa tensión, un remate de gustos, el cabezazo, ahí se está recuperando Leiva, Leiva con la plata a la pierna, Leiva, cuidado, que se viene, le viene del centro, está apuntado, tensión de espadas al alto de Gastón, donde se lo viene, le viene central, que se viene el ataque, un luto deportivo, el estricante, Gálvez, del centro, el cabezazo, Leiva, cuidado, que se viene el ataque, un luto deportivo, el estricante, Gálvez, del centro, el cabezazo, ¡Galvez! 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 Todos, casi todos a buscar, es el remate, la requieren dos lindas, sube, fomentar, atención que le queda, ¡Galvez! 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 Todos, casi todos a buscar, es el remate, la requieren dos lindas, sube, fomentar, atención que le queda, ¡Galvez! 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 Gracias.